Te conquistaré en una habitación Con pétalos de rosas bucanas como loción Hoy me embriagaré con tu cuerpo en la cama Te harás sentir por dentro que explota esa llama Esta noche solo habrá placer No dolor ni llanto Te haré mi mujer y besaré tu cuello hasta tu abdomen Te haré sentir una sensación Tú ya sabes dónde gozaremos bajo la luz de la luna Te juro mi amor que como tú no hay ninguna Sentirás dentro de ti un temblor Tranquila, te estaré siendo el amor Y te tocaré, te besaré, te sentiré Te abrazaré, te gozaré, me encargaré de que estés en la nube Sentirás una pasión con cada acción La llama de la ubicación Mi adicción se ha vuelto ya tu cama Esto es cosa de dos, se le llama amor Donde dos cuerpos de dos, se entregan su pasión Compartamos calor encerrados en mi cuarto Nena ven acércate que es el momento exacto Solo yo te he tocado de tal forma en la cama Que te excitas, no lo niego Te miras enamorada Hoy es nuestro día Te demostraré como trato a las damas Tu cuerpo hoy será mi guía Pienso anestesiarte con palabras Contacto y delicadeza Sin ser agresivo Al ritmo sabroso de esta pieza No me salen las palabras adecuadas Cuando admiro tu belleza Sé que no son necesarias Pues tú sola te das cuenta De que me vuelvo completamente loco Y es que la pasión transita por mis venas Me transformo en hombre lobo Eres la chica adecuada Por la cual me quemo el coco Por ti sabes que yo me vuelo la barda La pregunta es en qué momento Y cómo terminamos en la cama Acariciando la parte baja De nuestras panzas No seré un experto Pero a ti me entrego En cuerpo y alma Esto es cosa de dos Se le llama amor Donde dos cuerpos desnudos Se entregan su pasión Compartamos calor Encerrados en mi cuarto Nena ven acércate Que es el momento exacto Esto es cosa de dos Se le llama amor Donde dos cuerpos desnudos Se entregan su pasión Compartamos calor Encerrados en mi cuarto Nena ven acércate Que es el momento exacto Exacto G El MC Memo Con el chino Ramírez PTC Producciones ¿Qué onda nena? ¿Se va a hacer o qué? Si te gusta Ya sabes dónde encontrarme G O ¿Se va a hacer? Ya sabes dóndenel ¿Se va a hacer? ¡Life Gracias por ver el video.